le pido al equipo que nos grabe para ahora saludar con muchísimo gusto a un querido amigo a un gran escritor, al querido colega periodista, Ricardo Sevilla aquí en Cienciasura, Ricardo te mando un abrazo, muchas gracias por las flores que me mandaste ayer, no sean flores per se, el queridísimo las flores, que la gente sepa Toño, que a los hombres también nos gustan las flores, ¿apoco no? no, claro, claro, a mí me encantan las flores, es que a veces traigo aquí en el ojal, pero ahora pues no alcanzo no, al contrario Toño muy, muy contento de que estés ejerciendo el periodismo, que lo continúes haciendo y que retomes este este ejercicio que es escribir, yo fíjate que lo hago por aquí tengo unos lápices, no sé dónde los puse, están allá, ya no los alcanzo, los puse allá porque yo siempre tengo aquí lleno de lápices y todavía hago ese ejercicio de escribir, no quiero que se me olvide para nada, porque ya lo que hace uno es teclear, está uno tecleando pero el el tomar la pluma, en mi caso es el lápiz, yo escribo con lápiz, subrayo con lápiz leo con lápiz, hago todo prácticamente con lápiz, soy un amante un fan de los lápices y me gusta mucho entonces, eso que estás haciendo tú retomar el periodismo escrito, me parece fundamental yo creo que no hay un periodista que se precie de serlo si no escribe aquí está este texto que tú compartes que a mí me parece así contundente como lo lo expresé el día de ayer, me parece muy interesante yo he de confesar que en temas de migración soy un un aprendiz entonces aquí me revelas muchas cosas muy interesantes y bueno lo leí con bastante provecho no es barba, no es nada, al contrario me da gusto que una persona como tú esté aportando lo que sabe en esta en esta materia y bueno lo celebro vendrán muchos es un, yo tuve una duda Toño son artículos es una columna ya fija son colaboraciones platícanos tú ya te voy a entrevistar pues es va a ser una columna con la que estaremos colaborando para el periódico La Opinión va a ser La Opinión de Antonio Ruiz como el director de noticias de Sin Censura TV ¿no? entonces ahí vamos a estar colaborando con esta columna y es una columna de opinión pero claro basada obviamente en datos como usted podrá leer en esa columna y siempre pues siguiendo lo que he aprendido de mi maestro Ricardo Sevilla es una columna que tiene que ser sustentada con datos querido Ricardo Así es siempre tiene que ir acompañado el periodismo con datos duros yo diría que todo todo el periodismo esencialmente sí se sabe el reportaje pero todo lo demás las crónicas más importantes de este oficio se han escrito dentro y fuera de de este tiempo aportando datos duros si usted lee por ejemplo las crónicas de de quién de Samuel Johnson del gran crítico literario si lee las crónicas de Edmond Wilson si lee las crónicas de Gunter Wallraff si lee las crónicas de Rizar Kapuscinski si lee las crónicas de Ignacio Manuel Altamirano las crónicas del cronista de 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 Portales le decían el cronista de Portales aunque en realidad él vivía en frente vivía en la San Simón ahí en en Portales ya lo platicamos en algún momento bueno pues están acompañadas siempre de datos duros si se hace la narración si se hace la descripción si se ponen ahí asuntos descriptivos de color etcétera pero siempre lo revelador son los datos duros a nadie le importa o a casi nadie o no debería de importarle el parecer de tal o cual personaje nos debería de importar siempre en este oficio digo exclusivamente en el periodismo los datos duros lo demás lo que no se pueda probar lo que no se pueda comprobar lo que no se pueda verificar lo que no se pueda certificar es un chisme y nosotros en este oficio no debemos darle cabida a los chismosos ni en la farándula se debería de hacer Toño pero lamentablemente es así hay otros lugares hay programas de farándula en otras en otros países que aportan datos duros hay programas musicales en la BBC de Londres está un programa que ya tiene muchísimo tiempo llevándose a cabo que es el show de Jules Holland y ese show de Jules Holland aunque aquí se tomaría como algo ramplón allá se toma muy pero muy en serio se habla con datos duros se hace la crónica de los grupos que se están presentando y ahí dando a conocer su material siempre todo debería de ser acompañado de datos duros para que no demos lugar a la suspicacia Toño lamentablemente pues hoy creo que cunde lamentablemente eso gusta también el amarillismo el sensacionalismo hablando de eso ya estaba yo viendo de cuando en cuando veo quien me sigue por hay mucha gente que me sigue se lo agradezco y vamos creciendo vamos pian pianito ahí en redes sociales y ahí me di cuenta que ahí en X me sigue Anabel Hernández y dije en la torre que hice que pasó entonces me preocupé Toño no al contrario que bueno que te lean ahí los que están llenos de linfamio yo te agradezco querido Ricardo déjame incluir a esta conversación a otro gran maestro otro pues de los grandes del periodismo de quien he aprendido muchísimo y que igualmente constantemente hace planteamientos siempre con los datos duros saludo con mucho gusto querido Ricardo a Vicente Serrano director de Sin Censura Vicente como estás bienvenido a Sin Censura como estás mi querido Toño espero que me escuchen bien me vean correctamente y los datos duros pues es que depende de los datos de acuerdo a cada narrativa Ricardo Toño los datos duros de acuerdo a Xochitl Galvez son los de Massive Color y dice que ya empataron y que eso no lo frena nadie y que van a ganar ya los veo moviendo esta narrativa de que Xochitl Galvez ya le empató a la doctora Claudia Sheinbaum nótese nótese mi sarcasmo mi querido Ricardo Sevilla pero pues tú eres el de los datos duros Ricardo y vas a hacer chillar la víbora con lo que nos traes preparado para la audiencia diferente inteligente de sin censura que también ya vamos a platicar fue defendida junto a todas las audiencias independientes de medios alternativos por el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera pero hablemos de panistas de panistas que quieren seguir rascándole y sabroso al presupuesto Ricardo así es mi querido Vicente ya estaremos platicando de esta defensa me parece que muy bien ganada que hace el presidente López Obrador de los medios de comunicación independientes alternativos de los cuales formamos parte orgullosamente pero antes de conversar sobre ese tema déjeme informarle que hoy es miércoles de reportaje especial de investigación periodística y vamos a platicar sobre la alcaldía Álvaro Obregón porque no se ha hablado sobre ese tema suficiente y cuidado cuidado porque estuvimos platicando con gente de esa alcaldía y pareciera ser que no conocen muy bien al candidato de Morena a esa demarcación y eso preocupa porque la gente la gente de a pie nos está diciendo que se podría perder esa demarcación ojalá que no ojalá que no Vicente porque quien está como candidata para reelegirse es nada más ni menos que Lía Limón y hay que poner datos duros para que la gente abra un poquito los ojos allá en esa demarcación y sepa quién es Lía Limón porque déjeme informarle que durante su gestión como alcaldesa ahí justamente en Álvaro Obregón Lía Limón quien ahora pretende reelegirse en el cargo se vio inmiscuida usted lo sabe en una serie de escándalos que de acuerdo con vecinos de la demarcación que nos buscaron y yo se los agradezco muchísimo debieron haberla llevado definitivamente y de plano a la cárcel usted recordará que en septiembre de 2023 vecinos de Álvaro Obregón demandaron la separación de la alcaldesa Lía Limón debido a los diferentes actos de corrupción y de amenazas de muerte que la panista en ese momento habría lanzado en contra de Darío Villeda ¿se acuerda usted de Darío? ex trabajador de esa demarcación quien terminó quitándose lamentablemente la vida haciendo durísimos señalamientos en contra de Lía Limón la mujer que hoy se pasea campantemente en los foros y estudios de radio y televisión defendiendo a Xochitl Galvez y defendiendo el supuesto proyecto que tienen ahí en la derecha hay que recordar ese tipo de cosas sin embargo no es lo único que ha hecho un mes antes Lía Limón ya había enfrentado otra polémica la panista fue señalada por haber desviado más de 5 millones de pesos para publicidad personalizada con miras a contender en ese momento se acuerda que tenía esas aspiraciones por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México pero tampoco es todo el año pasado Lía Limón quien actualmente es la candidata a Álvaro Obregón por la mentada coalición va por la Ciudad de México derrochó más de 99.2 millones de pesos en la renta la renta de una flotilla de vehículos el gobierno de la panista en ese momento alegó que esos más de 99 millones de pesos eran para la reparación y mantenimiento de unas unidades estas unidades vehiculares pero lo anómalo es que el gobierno de Lía Limón ni siquiera se tomó la molestia de explicar o detallar para qué serían destinadas aquellas unidades por las cuales tanto dinero se derrochó infelizmente Vicente no es el único acto que ha encabezado Lía Limón quien hay que decirlo una y otra vez quiere quedarse quiere quedarse ahí o permanecer enquistada al frente de la alcaldía Álvaro Obregón hoy hoy nosotros le traemos más datos duros un nuevo escándalo sale a flote la polémica Lía Limón avaló la millonaria contratación de una empresa de consultoría de una empresa de difusión de contenidos digitales de acuerdo con las propias autoridades administrativas de esa demarcación esos contratos que ahora mismo le estamos mostrando en pantalla nosotros se los resumimos ahí son fojas y fojas son más de 40 fojas de estos contratos pero nosotros les ponemos aquellos que nos parecen más reveladores y donde vienen las cifras donde viene la supuesta justificación de por qué habrían dilapidado ese dinero bueno de acuerdo con la narrativa impuesta por Lía Limón hay una necesidad de promover la cultura hay otra necesidad de promover el bienestar de los habitantes de la alcaldía por supuesto que sí hay que coincidir en esa parte lo extraño lo anómalo lo raro es que ella no dice en ninguna parte de ese contrato cómo va a promover la cultura tampoco nos detalla cómo es que contratando una consultoría lo va a hacer cómo logrará a través de una consultoría promover la cultura de los habitantes de Álvaro Obregón ese es un misterio que no pudimos revelar lo cierto Vicente es que estos contratos han generado muchísima preocupación explicada justificada preocupación entre los vecinos y las vecinas de esa demarcación pero como a nosotros no nos gusta propalar rumores hay que hablar con datos duros de acuerdo con la información disponible y que le digo ahora mismo la está usted viendo en su pantalla el gobierno de Lía Limón que insiste en quedarse en ese puesto realizó contrataciones millonarias pagándolas desde luego hay que subrayarlo con dinero público diseño y conceptualización de un plan de capacitación para mujeres pagó por eso o dicho en palabras menos escogidas Lía Limón ordenó pagar a una consultoría por un logotipo un logotipo haga de cuenta que usted conoce a un diseñador y le dice oye me eches la mano con un logotipo y dice ahora le va ¿cuánto me cobras? bueno pues el gobierno de Lía Limón por un logotipo pagó medio millón de pesos medio millón de pesos pero como le gusta derrochar también pagó siempre con dinero del pueblo un servicio por conceptualización del plan de capacitación y vinculación para las mujeres de la alcaldía así lo explica casi le faltó agregar del doctor chunga así de ramplona son las explicaciones y de serpenteantes para confundir a la población pagó por grabación de contenidos un monto de cuatrocientos mil pesos ¿cuántas grabaciones se hicieron? una una grabación se hizo nada más hacen la grabación de contenidos de los proyectos de capacitación presencial y en línea que dio la alcaldía en ese momento entonces contrata una empresa dice grábame por favor estas capacitaciones no las podía grabar la propia alcaldía por cierto que tiene una coordinación de comunicación social pues no podían o no querían o había gato encerrado pagan cuatrocientos mil pesos bueno pero es que eso no es todo porque hay que hay que pagar otras cosas y entonces se pagó producción la edición del video ¿cuántos videos? un video ¿cuánto pagó? trescientos ochenta y cinco mil pesos más trescientos ochenta y cinco mil pesos más haga cuentas ¿cuánto llevamos? pero no solo eso también esta consultoría administrativa por la gestión y la difusión de esos contenidos pues bueno también se tenía que pagar o así lo estimaron ellos y pagaron otra bonita cantidad trescientos setenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos trescientos setenta y seis mil pesos para cerrarlo así le ponemos el peso bueno no solamente se le pone el peso se le puso toda la cantidad porque le digo es dinero de la alcaldía dinero de la demarcación del pueblo otros cuatrocientos mil pesos ¿por qué? por observar el crecimiento de las publicaciones sí ¿cuáles publicaciones? de ese video de esa postproducción todos los contratos Vicente están firmados por Claudia Islas Lagos los vamos sumando los vamos sumando los vamos sumando y dan más de veinte millones de pesos no cinco millones de pesos ni diez millones de pesos veinte millones de pesos es un dineral de dos millones de dos millones seiscientos mucho dinero estamos hablando de que esta mujer habría utilizado para esta promoción personal más de veinticinco millones de pesos pero en un santiamén de acuerdo con el propio gobierno de Lía Limón esos gastos se trataron de justificar le digo por la supuesta necesidad de promover la cultura y el bienestar de los habitantes de la alcaldía ¿se acuerda usted cuando mandó a hacer esas escaleritas? perdóneme usted el exabrupto a lo mejor ya estoy poniendo de mi cosecha pero pongo el calificativo sí porque me parece revelador pedorras unas escaleras pedorras que puso en un en un parque bueno pues ese tipo de cosas no le importaban a ella lo que le importaba no era promover la cultura ni el bienestar de los habitantes de la alcaldía sino promover su imagen entonces hay excesos la ciudadanía ha cuestionado una y otra vez la transparencia la eficiencia de los contratos que han repartido a diestra y siniestra en la derecha pero es que son excesivos y no hay comparación en los servicios prestados están los datos duros ahí y estos personajes están todavía cínicos presentándose allá en la defensa de un supuesto proyecto de nación que no existe por ningún lugar que lo busques y ahí está lamentablemente Vicente la información los datos duros pero lamentablemente también no vemos al candidato o la candidata porque francamente hay gente que no sabe ni de quién se trata el perfil que eligieron en Morena para contender en la alcaldía Álvaro Obregón le tienen que meter turbo le tienen que meter el acelerador y no porque lo diga yo Vicente no lo digo yo lo dicen las propias personas que nos buscan que nos están diciendo oye Ricardo mira está esto y está esto también entonces se va convirtiendo la propia gente que trabaja en la alcaldía en nuestros amigos de transparencia porque si usted busca transparencia todo está oculto todo está reservado pero ahí está el dinero y ahí está el truco promoviendo su imagen Lía Limón está de una u otra manera opacando las posibilidades del contendiente del partido Morena se tiene que poner las pilas porque si no Álvaro Obregón Vicente se queda nuevamente en las garras afiladísimas de Lía Limón Ufa pues espérate a que las garras afiladísimas nos quieran nos quieran despedazar mi querido Ricardo Sevilla en consecuencia de esto que das a conocer esperemos las reacciones de Lía Limón y del panismo en la ciudad de México oye Ricardo hablando de datos duros grábeme don David a ver Ricardo le creemos o no le creemos a Massive Collar ahora que los panistas los perredistas los priistas uno que otro de los grandes comunicadores de México le anda dando vuelo a esta encuesta que ubica según Massive Collar en empate ya a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Galvez a ver don David muéstrala por favor mire nada más Xochitl Galvez estaría pasando de acuerdo a Massive Collar en esta última encuesta de ayer con el 38.9% a Claudia Sheinbaum a Jorge Álvarez Maynes y ante esta pregunta por cuál partido político coalición o candidato votaría usted Massive Collar dice que ya Xochitl Galvez lleva la delantera bueno pregunto si le podemos creer o tú crees Ricardo Sevilla tú opinas que es confiable esta encuesta porque no fue la que en el 2018 daba un 61.26% a Ricardo Anaya a Ricky y Regín Canallín que terminó aceptando la abrumadora victoria del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador esta fue del 22 de abril de 2018 ¿tiene la encuesta Don David? más allá de que la campaña de Anaya sí se verificó sí se confirmó que contrató a la encuestadora Massive Collar vean esto es lo que daba Massive Collar el 22 de abril de 2018 una aplastante ventaja de Ricardo Anaya sobre Andrés Manuel López Obrador y bien nos mostraba Don David como sí se confirmó que la encuestadora Massive Collar estaba trabajando con la campaña de Ricardo Anaya el director de Massive Collar Carlos Campos Riojas ha negado siempre su panismo pero pues queda evidente bueno no fue Massive Collar la que se tuvo que disculpar creo que en el 2021 por sus malas mediciones lo estoy haciendo con datos duros para que no se vayan a emocionar tanto los panistas los prianredistas por la encuesta que hoy traen por todos lados ¿qué fue lo que dijo este representante de Massive Collar en el 2021 mi querido David? porque es importante es importante refutarles con precisamente los datos duros échalo David buenos días soy Carlos Campos director de Massive Collar esta jornada electoral nos dejó varias lesiones importantes muchísimos aciertos y algunos grandes errores el día de ayer comentábamos con nuestro equipo de trabajo sobre la importancia de resaltar aquellas mediciones en que acertamos que son muchísimas así lo vamos a hacer pero antes de ello creo necesario ofrecer una disculpa amplia y sincera y pedir perdón a aquellas personas que creyeron en nuestro trabajo asumieron como verdaderas nuestras mediciones y lamentablemente estas no reflejaban la realidad electoral que pretendíamos medir bueno debo de decir que el director de Massive Collar lee tan mal como Xochitl Gálvez y hasta estoy pensando que como parte del paquete de encuestas también le ofrecieron asesoría para leer el telefonte porque perdón yo sé que la receta es la que calienta pero a la que le van a tener que ofrecer disculpas y pedir perdones a Xochitl Gálvez el 3 de junio es mi opinión por eso pregunto mi querido Ricardo Sevilla si es de confiar esta medición de Massive Collar que ya da la delantera a Xochitl Gálvez pues yo te respondo con una serie de preguntas tú me preguntas si yo le creería a Massive Collar sobre esta medición yo preguntaría le creemos a Xochitl Gálvez cuando dijo que se había había sido una próspera emprendedora y se había enriquecido o había alcanzado la fortuna vendiendo gelatinas difícil de creer le creemos a Xochitl Gálvez que iba a sacar de coordinador de juventudes a su hijo después de sus de sus guarapetas de sus calificativos clasistas racistas e injuriosos pues no lo hizo también difícil de creer difícil de creer este tipo de cosas zonanistas está circulando una serie de memes en las redes sociales y hay que hacerle mucho caso a las redes sociales y ahorita vamos a platicar un poquito si se puede sobre ese tema porque son los medios de comunicación de la actualidad olvídese usted de la televisión tradicional olvídese usted de que llegaba a su casa y prendía el televisor y ponía ahí se ponía a ver o a distraerse con estos mentirosos los formatos han cambiado Xochitl Gálvez no lo sabe porque no conoce la realidad me parece muy triste muy lamentable que ella se deje engatusar o crea todavía que las cosas son como se las pintan estos personajes pagados esta evidentemente pues es una de las tantas de las tantas encuestas cucharadas que ha pagado la oposición pues de de parte de ciertos proveedores zonanistas le quieren hacer el caldo espeso no se lo pueden hacer ayer se estuvo circulando una un video Vicente donde sale Xochitl Gálvez a la calle y recibe el repudio la rechazan incluso hasta le lanzan un limonazo cosa que yo no estoy de acuerdo me parece que es una agresión que no se debe tolerar hay que exigir que pues haya un debate no comportarnos de manera violenta en ningún momento pero eso habla del rechazo que le tiene el pueblo de México a la candidata de la derecha porque no es solamente la serie de mentiras que ella ha estado propalando aquí está usted viendo el video en su pantalla entonces no hay más que abucheos ahí está el limonazo que le dan que triste ella se que no se da cuenta pero es que la gente está repudiando lo que ella representa ya lo ha dicho con todas sus letras lo dijo después de tanto negarlo en el debate más reciente en el segundo debate dijo que sí era representante del PRI entonces que está asumiendo lo que de usted y yo sabemos que han sido cien años o más de corrupción de estos partidos políticos que han ido a momentos fingidamente enfrentados y que hoy están los tres campantemente dos sobre todos el PRI y el PAN el otro siempre fue una rémora hay que decirlo y la gente lo sabe y entonces dice ah tú representas la corrupción del PRI tú representas la hipocresía y el conservadurismo del PAN tú representas todo eso tú representas el chapulineo del PRD entonces te rechazamos entonces no te queremos esa es la realidad pueden venir todas estas encuestas y este personaje decir de manera aparatosa grave rimbombante que hubo pequeños equívocos que usted disculpe que van a poner más atención en las mediciones pero esta medición que acaban de sacar es una completa jalada dirían aquí en el lenguaje del barrio es una auténtica jalada no la cree ni su abuelita y eso que la abuelita es miope no lo creen ¿por qué? porque la realidad es otra el pueblo de México tiene un rechazo si no absoluto si en la mayoría no quiere este proyecto ¿por qué? porque no hay proyecto detrás de esas palabras que mal dices Xochitl Galvez no hay más que un aparato de personajes rapaces que lo que quieren es llegar para llevar a cabo tropelías semejantes a lo que está haciendo Lía Limón y que le acabamos de presentar estar ahí servirse del poder atracar e intentar quedarse ahí eso es lo que han hecho en resumidas cuentas en el PRI-AN-RED solamente robar solamente atracar y nunca mirando al pueblo de México sino única y exclusivamente su bolsillo sus intereses y a sus clientelas eso es lo que están haciendo Vicente oye Ricardo y ¿por qué no rescatamos? a ver si el equipo de producción me ayuda y grábeme don David a ver si rescatamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los medios alternativos oye el presidente es una defensa importante y es por eso que andan tan ardillas los Salinas Pliego los Azcárraga los Vázquez Aldir todos los dueños de los medios tradicionalmente chayoteriles los medios corporativos porque desde estas trincheras independientes estamos dando la batalla con nuestra verdad sin máscaras usted ya sabe ni modo que le vaya a pedir el voto para el PRI el PAN el PRD para que regresen los que quieren pues sus privilegios nuevamente ya sabe ya sabe usted de qué lado de la historia estamos de qué lado de la mesa estamos esto fue lo que dijo el presidente yo recuerdo que hasta hace poco ahora menos se decía que los que venían aquí como no escribían en un periódico o no tenían un programa de radio o no eran reporteros de radio de televisión no eran periodistas no entendieron que ya hay otras formas de comunicar te quedaron con esa idea de el periodista era el que escribió una columna o hacía una nota no ahora todo el que tiene un teléfono es un medio de comunicación cada persona que tiene un teléfono tiene posibilidad de expresarse de manifestarse antes no ¿cómo se hacía eso? como el teléfono no se podía tenía que ser sí periodismo escrito solo con volantes con periódicos prensa escrita ahora no ahora se puede con el internet y se usa mucho y hay cientos miles de comunicadores en las redes sociales pero en fin vamos a ver quién es quién eran las mentiras presidente presidente entienda no te hace mi sarcasmo ¿no? entienda nosotros diría Salinas Pliego por ejemplo no somos periodistas o somos periodistas de mentiras somos textoservidores presidente o como dirían en la UNAM creo que así fue ¿no? Ricardo una vez que te respondieron por lo que habías dado a conocer también aquí en Sin Censura somos pseudo periodistas de medios de dudosa reputación no te sé el sarcasmo pues qué interesante mi querido Ricardo Sevilla muy interesante si fue así medios y periodistas de dudosa reputación que quieren desprestigiar a la máxima casa de estudios nos mandaron a decir desde la oficina de la dirección de comunicación social de esa rectoría que tanto nos mal quiere simple y sencillamente porque tenemos teléfono tenemos teléfono fuimos con el teléfono como dice el presidente López Obrador y yo no quiero decir que fui el pionero en decir ese tipo de cosas pero fui de los primeros sí sí lo dije y desde hace mucho tiempo la persona que tiene este artefacto y lo hemos dicho aquí en Sin Censura las personas que tenemos este artefacto en la mano un teléfono el dispositivo que usted tenga en la mano puede convertirse en un periodista así de simple así de sencillo oye Sevilla pero hace un momento hablabas de la prensa escrita etcétera etcétera sí yo soy un una persona que ama la palabra escrita esa es la realidad no la voy a negar pero hay diferentes formas de comunicar diferentes géneros periodísticos y créame una cosa esto que están haciendo en la población no debe darnos urticaria a los periodistas profesionales a los que hemos trabajado en esos medios de comunicación aparatos porque hasta Vicente Serrano ha trabajado en esos medios de comunicación corporativos que no tengan memoria aquellos eso es otra cosa esa es la realidad nosotros venimos la verdad de esos medios de comunicación corporativos ya asqueados vimos cosas vomitivas el periodismo lo hemos dicho una y otra vez y hay que subrayarlo se está haciendo en otra parte y qué gusto qué felicidad que no solamente lo estén haciendo los periodistas profesionales los que tienen un título una licenciatura una maestría un doctorado y que son especialistas en eso no señor no señora el periodismo desde mi punto de vista siempre ha sido un oficio tú puedes conocer a periodistas arquitectos ingenieros abogados etcétera etcétera que tienen todas las cartas credenciales colgados en la sala de su de su de su casa pero no saben ejercer su profesión entonces es un oficio o profesión eso a debate ahí se lo dejo pero qué gusto qué emoción que la gente diga yo ya no me voy a dejar no voy a dejar pasar las arbitrariedades imagínese usted cómo se ha documentado la violencia contra las mujeres la violencia de las parejas la violencia vicaria cómo se ha documentado a través de dispositivos y eso es periodismo fíjese usted que en este momento estoy en un Walmart y el el señor de aquí me está dando trato de ladrón estoy transmitiendo completamente en vivo desde este changarro donde estos me hacen esos señalamientos eso es periodismo eso es un reporteo bien hecho ¿por qué? porque se está transmitiendo un mensaje y ese mensaje tiene un señalamiento y datos duros que tienen que ver con la transmisión de esa imagen de ese video haciendo los señalamientos y comprobándolos o acompañándolos con las imágenes que se están tomando eso es periodismo así de sencillo así de simple los medios de comunicación aparatosos entienda usted el que quiera Televisa Televisión Azteca imagen etcétera etcétera están en las redes permanentemente viendo a ver qué se roban a ver qué se atracan ya viste lo que está pasando en redes sociales tráete el tweet y vamos a hacer la nota ya no es antes era al revés ahora es distinto cualquier persona qué alegría que así sea puede hacer periodismo puede documentar hágalo eso sí siempre con rigor siempre de lado responsable de la noticia y entonces vamos a tener una sociedad mucho más consciente con cuidado de hacer las tonterías que se suelen hacer ¿por qué? porque ya tenemos una sociedad vigilante si el periodismo se está haciendo en otra parte y esto mi querido Vicente ya no va a cambiar y eso quiere decir que ya nadie lo va a parar porque el periodismo se está haciendo aquí en este tipo de espacios como sin censura oye es que no traen el formato usted cree que en los medios de comunicación corporativos íbamos a poder aparecer así Vicente Serrano con su gorra no vete a maquillaje vete a que la luz te dé por aquí por allá no ya basta de ese tipo de cosas están copiando incluso los formatos Vicente eso quiere decir que están muy pendientes y preocupados de lo que se está haciendo aquí le decía hace un momento a Toño que me di cuenta que en X o antes Twitter me está siguiendo Anabel Hernández y yo dije bueno pues hace tiempo que no escribo un libro de cuentos que le habrá llamado la atención pero ahí están vigilantes viendo a ver qué se hace cómo se trabaja porque hay que decirlo mi querido Vicente están perdiendo audiencia ya perdieron la credibilidad y ahora quieren hacerle como sea contando historias para ver si jalan algo pero hay tristemente para ellos envidia y frustración voy a diferir sarcásticamente contigo Ricardo Sevilla el periodismo no se hace aquí se hace con Alarraqui como don David a ver ese es ese es el verdadero periodismo lo puedes soltar sin audio para que la gente vea a ver si aunque sea un segundo el beso de Judas el beso de Judas don David a ver si a ver si lo puede soltar a ver si lo tiene por ahí porque ese es el a ver échalo así ese es el periodismo ese es el periodismo gracias don David ese es el periodismo no chingaderas mi querido Ricardo Sevilla le gusta besar la cabeza de sus invitados ya se vio ahí y bueno pues ante ese lo estás albureando ¿verdad? Ricardo pórtate bien no para nada pues ahí está ahora sí que ahí están los datos duros vea usted la imagen va a ver a Carlos Salarraqui póngala por favor mi querido don David para que vea la audiencia que no aunque uno quisiera alburear pero ahí están las imágenes vea usted a Carlos Salarraqui recibe a Solchil Galvez le da abrazo y beso en la cabeza ya 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 bueno ahí está la información así también así también besará al saco de pus cuando llega en la cabeza o no sé a Amado Avendaño o a estos personajes en fin a Madrazo a ese sí a ese sí se le tira la cabeza entendió el que entendió oye a puro periodista de esos de mentiras a puro texto servidor seguramente demandará en Estados Unidos Ricardo Salinas Pliego presidente no nos deje solos bueno con que ya no le siga dando los cientos de millones de pesos en contratos de publicidad oficial a TV Azteca vamos de ganar presidente no se le olvide mi petición mi querido Ricardo Sevilla porque nos cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales maestro claro que sí mi querido Vicente público memorioso síganme por favor en mis redes sociales en x arroba sevillacritico en facebook Ricardo Sevilla así nada más síganme en paralelo 24 punto MX este portal de investigaciones periodísticas en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche el presidente recordó recordó al Tata híjole qué interesante personaje muy interesante personaje el señor que trabajó en Televisa y toda la cosa pero un personaje que era un fuera de serie en pues en las voces ¿no? un gran artista del doblaje en fin me hizo recordar a Benito Bodoque te mando un fuerte abrazo mi querido Vicente y estamos pendientes muy pendientes de la información así es mi querido Ricardo maestro te mando un abrazo gracias estamos al pendiente antes de de la información